No me siento tan bien ¿Qué? Ah Chingas a toda tu perra y puta madre Ya Tú Sobrevive A lo imposible chiquitas Jeje, guay En esta corte no espantan O sea, aquí no sale nada Una paloma destripada, tío No me acordaba de eso, güey Ay, no, que feo caso No mames, como yo los vi todos muertos Ay, cabrón, ahí pasó alguien Ahí pasó alguien, ahí pasó alguien No, esta parte sí está bien tétrica, güey Está bien, bien tétrica, güey Aquí Pon dentro, acá está, güey Uy, la madre Uy, la madre Hay que cuidar el agua, gente Aún así, en pleno apocalipsis Hay que cuidar el agua, güey Imagínate Imagínate rodeado de zombies Y sin agua No, pues estamos jodidos, güey Bueno, más que jodidos Ay, cabrón Ay, güey Ay, güey Y aquí no había sangre Miren, se los juro A pesar de que ya lo pasé Me sigue dando miedito Y sobre todo tensión Porque Estoy en la dificultad más alta, güey Hasta la próxima Güey, yo veo que se maman a un anciano Así, de frente Delante de mí Ni yo me voy corriendo de ahí, güey Ay, güey Puta madre Ahora sí viene lo chido Güey, imagínense que les muerdan la mano Y les arranquen los dedos así Güey, de culero, güey Me mató, güey Paz la verga, güey Está cabrón, eh Aquí obviamente no me mataron la primera vez, güey Güey Es que se mueve un chingo Güey Eso, puto Várate para allá Floor Oye, brother Oye, papi Lo que me estás aguantando, hermano ¿Qué es lo que me aguanta? ¿Qué es lo que me aguanta? ¿Por qué no apuntas, papi? ¿Y mi arma? ¿Ahora ya se buggeó? ¿Ya se buggeó? No tengo arma No tengo arma ¡Bravo! ¡Bravo! Round 3 ¿Dónde está mi arma? El tall uno se ha mochado con tres Hijo de tu puta madre, güey Me encanta cómo se cura La herida Una mordida de De un pinche hombre lobo, güey Echándose agüita en la mano, güey Nadie será guavendita esa verga, güey ¿Te vas a morir, hijo de puta? Oye, gente En este modo de juego Digo, en esta dificultad Si se mueren O sea, ¿así puedo matar enemigos o no, güey? O si lo tengo que correr O qué pedo, güey Bloquea, pendejo de mierda Oye, estoy bloqueando, güey Es que ya no sirve de nada cubrirme Ahí está el cortacadenas, güey Ahí nos vemos, pinche lobo de mierda, güey Ándale, cabrón Salió junto conmigo, ¿eh? Éramos grandes amigos, cabrón Pues mira Así que Corre, corre, corre Pinche ramec ¿Ah? ¿Ya se quedó ya? Oye, ¿y si regreso? ¿Hola? ¿Oliwis? Oliwis Bueno, ya, ya no está, ¿eh? Vaya manera de cagar la verga, güey Bueno, lo pasé en fácil De tres balazos Se murió en esas vergas, güey De tres Ahorita le acabé veinte balas, güey Veinte putas balas, güey Y no se murió, ¿eh? Ni siquiera decir que se murió de veinte balazos No, no, no Le acabé veinte y no se murió Mirá Creo que por aquí van a entrar un verguero de enemigos Así que yo mejor voy cerrando de una vez, güey Cinco balitas de pistola No, hombre ¿Quién sabe quién desintegraron ahí arriba, eh? Lo destriparon, güey Brian Flores 5051 se ha mochado con tres gritazos En estos momentos, RameJR va a estar a loco o que verga No mames Güey, ¿y ahora dónde? ¿Ahora pa' dónde voy, güey? ¡Ay! ¡Un cadáver de un difunto! Güey, 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 güey ¿Pa' dónde agarro? ¿Pa' dónde agarro? Surprise, motherfucker Güey, papi, 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 papi ¿Pa' dónde agarro, hijo? Es que no sepo Güey Chinga tu madre si me matas, güey Es que, bro, 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 bro O sea, es que no es normal No se mueren, ¿no? No se mueren No se mueren Ya, güey, ya, güey Ya, por favor, güey Güey No hay bronca De uno en uno me la pelan, ¿no? De uno en uno me la pelan No hay bronca ¡Ah, por allá! ¡Mierda! ¡Qué guay! ¡Corre, perra, corre! ¡Ah, chinga a tu madre! ¡No, chinguen a su madre todos, güey! Todos y cada uno de ustedes chinguen a su reputísima madre, güey Güey, no mames Solo venía de pasada, compadrito ¿Podrías agarrar esa chingadera, por favor? Gracias, güey Ándale Fallando Desde tiempos inmemoriales Ah, verguísima tu checkpoint, ¿eh? De verdad Felicítenme al pendejo, güey Que me guardó el puto checkpoint Justo cuando me pegaron un putazo, güey Güey ¡Oye, oye! ¡Estoy bajando las escaleras, güey! ¡Estoy cargando las pinces! ¡Este cagas, cabrón! ¡Te la bajé un poco, chingado! No sé a qué hora me voy a ir, papu La neta Ya mejor bajo a lo pendejo, güey Porque bajar como una persona civilizada No me resultó hace rato, ¿eh? Ahorita que bajé a lo pendejo Ahora sí Ya no estaba el puto que me pegó un putazo hace rato, ¿no? ¡Va a la verga! ¡Ah, chinga tu madre, güey! Güey Eso fue dos escopetazos a la cabeza, papá ¡Oye! ¡Oye, es que esto no es normal, güey! ¿Qué son, güey? ¿Qué son, güey? Te están cogiendo bien rico, papi No, más que rico, güey Más que rico, yo diría, ¿eh? El objetivo es sobrevivir al ataque Perfecto Fácil, ¿eh? Easy peasy, bro Pasa, hijo Oye, crépale, papi Como si te estuvieran persiguiendo 80 lobos, cabrón Pero este pinche mongol No quiso saltar la barda, güey Por sus huevos Por sus huevotes, dijo Hoy no Nos vamos a ver Piraña de lima Me manda video de su verga Pensando que Esto Esto no va a salir nada bien, güey Brian Flores 5051 Se ha mochado con tres gritazos Ramek, ¿quieres jugar Warzone mejor? ¡No, verga! ¡No! No quiero nada En este pinche momento La verdad, güey Quiero hacer mierda Mi Xbox Eso es lo que quiero, güey Ahí nos vidrios, perras A la madre Qué verga Hasta flechas Me están aventando Los primates, güey ¿Quién, madre? ¡Oye! Brian Flores 5051 Se ha mochado con tres gritazos Mejor debería ser puto El que se empute Ramek, tienes tres vidas ¡Ábrela! ¡Puto puerto! Se está volviendo salvaje Brian Flores 5051 Se ha mochado con tres gritazos Te veas a tener que checar La presión después de este stream Todo me voy a tener que checar, güey No nada más la presión, güey Todo a la verga, güey Un análisis general, cabrón Está culero este pedo, güey Y aquí fue donde me pegó El putazo El otro orangután ese ¡A la mierda! Mira dónde vine a caer Mira dónde vine a caer, güey Me está abriendo la panza, gente Puedes mamar, güey Ya, no, no sirve, señor Me está abriendo la pinche panza Por favor, que habrá ¡Ah, la verga! Corren más que yo ¡Mierda! ¡Nos vamos a la mierda los dos! ¡Nos vamos a la perra, maldita puta y puta mierda los dos, güey! Me viene a encerrar a lo pendejo, güey ¡Qué muerte más imbécil, güey! El vato literalmente me dijo ¡Las traes! Me empujó y me mató, güey Por un empujoncito, me mató Güey, es que... ¿Para dónde, güey? En ese momento Cell sintió el verdadero cerro La vergüiza que me están dando, hermano ¡Es que no sé para dónde ir, güey! ¡No sé para dónde ir, güey! Y no paran de venir ¡Vas a cagar, Annie! Está padrísima la cinemática, eh ¡A toda madre la cinemática! El problema es Que después de la cinemática Tengo que reiniciar ¡Coño! Pero ¿saben qué es lo que más me enferma todavía, güey? Así se los juro por Dios, güey Lo que más, 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 más Pero más, 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 más MÁS Me enferma, güey Es Que el checkpoint esté justo aquí ¡Ay, era bromis! ¡Nada, güey! ¡Eso! ¡Saca el cuchillo! ¡Equivócate! ¡Equivócate! ¡Sé todavía más pendejo, güey! ¡Su puta madre! ¡Le pegué al que no era, güey! ¡Tiene, ponte el agüita! ¡Ay, ya se la puso! ¡No, es que mira! ¡Falla, brogar! ¡Falla! ¡Y chingas a toda tu perra y puta madre, güey! ¡Es que no, güey! ¡No se puede, güey! ¡No se puede, güey! ¿Es en serio, güey? ¿Y la cegues? ¡No, que eso deja ciego, pues, coño! ¡La verga, güey! ¡Oye! ¡Es que mira, güey! ¡Oye, nomás me acaricia! ¡Ay, mana! ¿Cómo estás, perra? ¡Y ya, güey! ¡Con eso me mata! ¡What? ¡What? ¡Imposible, güey! ¡Voy a llorar, güey! ¡Voy a llorar del puto coraje, güey! ¡PORQUE TE SALE DEL JUEGO! ¡PORQUE TE SALE DEL JUEGO! ¡PORQUE TE SALE DEL JUEGO! coño, ay dios, que estrés, que son dos wey, ya no me dan, es que ya no me dan, o sea, primero era uno y de repente me golpea y ya apareció otro mágicamente wey, como se llamó el directo, no haciendo nada en Resident Evil, no haciendo ni puta madre en Resident Evil, así se llamó el directo wey.